Fer, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y también felicitarte porque sé que es tu cumpleaños. Muchas gracias. Y además de todo, te toca en el mismo día en que se cumple el aniversario de Chivas. Algo muy importante y una coincidencia ahí interesante. Siempre se lo dije a mi papá, bueno, se lo digo a mi familia. La coincidencia que tengo con Chivas creo que no es normal, creo que no le pasa a cualquiera. Y que el club este me haya dado la oportunidad de cumplir mis sueños, de debutar, de traerme al mejor club de México, representar a Chivas, jugar con puros mexicanos. Creo que esta parte es importante para mí y trato de disfrutarla mucho. Sé que aquí en el club y específicamente en el fútbol siempre tienen sus celebraciones de repente un poco intensas, pero muy características. ¿Cómo te tocó que te celebraran hoy aquí? Sí, pues la pasadita, la harina, la tierra, de todo me aventaron, pero bien, la verdad que muy contento. Siempre disfruto estar con mis compañeros, pasar mi cumpleaños con el equipo, ya sé entrenando de concentración, me encanta mucho, me gusta pasarlo con ellos. Arrancan liguilla, llegaron en un momento muy importante, logran entrar directamente a esta etapa y llegan a los cuartos de final. Y como valor agregado, les toca clásico tapatío. ¿Cómo se ve el panorama? Sí, bueno, deseo mucho de todo corazón que sea un gran mes para nosotros como equipo, que se cumplan las expectativas que tuvimos desde un principio. Y sí, se inicia con un clásico que obviamente es importante, que es muy diferente, que son partidos que le dan otro tipo de nerviosismo, podemos decirlo así, a pesar de que es cuartos de final, por la historia de no querer perder, de no querer perder contra el rival de la ciudad. Entonces, pues concentrados, simplemente tenemos que hacer bien las cosas para poder sacar primero buen resultado del partido de ida. El día de ayer se define que irían contra Atlas. Hoy que se ven, ¿cuál fue la plática con el cuerpo técnico, entre los jugadores, de que fuera contra este rival tan importante? No, simplemente que es un gran rival, que obviamente sabemos las cualidades del rival, sabemos lo que tenemos que hacer. Que en el partido de liga hicimos creo un gran partido, tuvimos desatenciones que nos hicieron que nos empataran el partido. Pero sobre esa parte se habló, sobre lo que tenemos que hacer para trabajar para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el partido de liga y podernos ir con buena ventaja que ya la teníamos en ese partido. Entonces, es simplemente lo que se habló, nada del otro mundo y simplemente nos toca disfrutarlo porque a pesar del gran torneo que tuvimos, quedar en estas instancias va a ser muy doloroso para nosotros. Han tenido varios días después de que se brincaron el repechaje. Así es que te quiero preguntar, ¿han estado perfeccionando o en qué se han enfocado en los entrenamientos? La verdad que el profe ha hecho trabajo en el enfoque del ataque, más que nada, en cómo tener más variantes, entrar por un lado, por otro lado. En este sentido ha sido muy constante en esa parte y también mucho balón parado, mucho balón parado, mucho defensivo, que no nos entren tan fácil, que los recorridos, todo este tipo de cosas. En esta semana, en este descanso podemos decir lo que hemos tenido, que no hemos tenido un partido tal cual, nos enfocamos mucho en eso. Me lo puedo imaginar, pero lo quiero escuchar de ti. ¿Cómo está hoy el grupo por lo que han logrado y por el momento que están viviendo? La verdad que se siente muy bien, se siente muy bien entrar dentro de los cuatro primeros, una sensación de paz, de tranquilidad. Obviamente hay presión, siempre va a haber presión, pero te da una tranquilidad de saber que vas por buen camino, que estás haciendo las cosas bien. Que a pesar de que hoy entramos en tercer lugar, no nos hemos relajado, simplemente te da más chance de disfrutar las cosas, de ver los panoramas, cómo los tenemos que hacer, cómo los tenemos que agarrar, cómo tenemos que trabajar también. Y en este sentido, el equipo le ha venido muy bien, seguimos con la misma actitud, con las mismas ganas. Y como tú dices, es un clásico y al final el ganarlo nos va a dar todavía más plus para poder seguir peleando el campeonato. La gente está hablando. Me imagino que tú lo lees, te lo dicen, lo puedes escuchar. Pero, ¿Chivas está para sorprender aún más dentro de esta etapa, en este torneo? Yo, la verdad, lo digo abiertamente y lo he dicho con el grupo. Sé que a veces esta parte se tiene que quedar más grupal, más para nosotros. Pero yo sí creo que cayendo un campeonato puede ser una época buena para Chivas. Con este equipo, con esta institución, con este entorno que tenemos, donde hay un proyecto muy bueno, con personas muy buenas, que yo sé que en los momentos complicados va a seguir igual. El equipo va a seguir igual, porque ya lo hemos vivido. Y creo que esta parte de primer vivir la parte complicada, donde las cosas no salen, que no entras en los primeros cuatro, que te eliminan en repechaje. Toda esta parte creo que te hace unirte más y te hace entender más las cosas cuando estás arriba o cuando te está yendo bien. Y ahora esta sensación que tenemos es simplemente de tranquilos. No hemos ganado nada, pero sé que si cae un campeonato puede ser muy buena época para Chivas. Y por último, Fer, el tema de que reciben en calidad de local, con toda su gente en el estadio. Sí, y la afición siempre ha estado ahí, hasta los momentos más duros que hemos pasado, que le hemos fallado a la institución, que no hemos dado la cara tampoco. Ellos siempre han estado ahí, estuvieron muchas veces cansados de que salíamos y repetíamos lo mismo, de que no se actúa nada dentro del campo, que no llegábamos ni siquiera a competir en los primeros ocho. Entonces, ahora simplemente les toca disfrutar a ellos y que se ilusionen como nosotros lo estamos. Y no les voy a decir que no nos dejen de apoyar porque eso nunca lo han hecho. Simplemente que sigan con la ilusión, que pase lo que pase durante este torneo, que nosotros esto que hicimos ahora lo queremos hacer siempre. Y pase lo que pase, que sigan con la misma ilusión, porque de verdad este equipo puede competir muchísimo. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias.